Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Abel Álvarez. Ya son las 5. Bienvenidos a Noticias 62. Y también les saluda Priscila Trejo. Gracias por estar con nosotros. Y sobre estas declaraciones por parte de Donald Trump de eliminar el derecho de ciudadanía a niños nacidos en este país, emerge una vez más una profunda preocupación en la comunidad indocumentada. Así mismo es, Priscila. Vamos con Claudia Carrera con detalles de estos planes y las posibilidades de que se haga realidad. Claudia, buenas tardes. Adelante. A ver, Priscila, si esta propuesta, entrar en vigencia, afectaría a los nacidos en suelo estadounidense, que son hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, expertos legales aseguran que sería casi imposible que esta idea se convierta en realidad. Durante esta entrevista para un documental de HBO, el presidente Donald Trump afirmó que su gabinete está trabajando en una orden ejecutiva que le pondría fin al derecho de ciudadanía estadounidense a bebés nacidos en el país, cuyos padres son inmigrantes indocumentados o extranjeros. Una propuesta que enfrentaría grandes desafíos legales de inmediato, ya que de acuerdo con la enmienda número 14 de la Constitución, todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos. Sin embargo, expertos legales aseguran que la propuesta del mandatario es casi imposible, ya que para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de tres cuartos del Senado, al igual que de la Cámara Baja. Quiero que sepan que no hay ninguna posibilidad, repito, no hay ninguna posibilidad que este presidente pueda cambiar la Constitución con una acción ejecutiva. Quizás él no sabe lo que dice la ley, quizás él no sabe lo que se tiene que hacer, los requisitos para cambiar la Constitución. Hay cero posibilidad que este presidente pueda lograr lo que él quisiera hacer con una acción ejecutiva. Adolfo Cochán migró a Estados Unidos hace 18 años y representa a los miles de inmigrantes indocumentados que, gracias a las leyes estadounidenses, sus hijos nacidos acá han podido disfrutar de todos los beneficios. ¿En qué cabeza cabe esto? La verdad, considero que deberían tener los mismos derechos como hasta ahora lo tienen y nunca se termina. Creo que es algo muy injusto. Pío Dios que no se llegue a concretar todo esto. Y recordamos que esto es solo una propuesta del mandatario y tanto expertos legales como activistas aseguran que solo se trata de una estrategia política a tan solo siete días de las elecciones de medio término, ya que enfrentaría muchos desafíos legales, tanto bajo la misma Constitución como en las Cortes Federales. En Burbank, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y nuevamente una estrategia de causar miedo, de dividir y descentralizar el tema de la inmigración. Gracias, Claudia, por tu reporte.